y y en el lecho en todo y que están hablando ustedes para generar dinero y se dice o sea si quieres generar dinero de otra manera que no esté trabajando tienes que saber a quién tu le vas a escuchar entiendes pichis dando una clase a pichis de cómo invertir pueden venir a buscar galletitas vamos a estar abiertos hoy solo te calmaste de cómo vente de james para que te toques el video porque te toca a ti coge el teléfono por eso mismo felicidades buenos días no se supone que esté aquí ya cogí el primer regaño de parte de james rodríguez e luigi porque madre tiene así que que tú estás haciendo usando y para ti a ver madre ya está yo te voy a dar el teléfono tú vas a ir donde excel tú vas a cantarle a alguien que cumpleaños excel no sé yo se los envié por texto así que búscalo por ahí se lo dice excel me quitas el teléfono lechontugou.com todos pueden solicitar a través de lechontugou.com el día de hoy y vengan y recogen su orden en el estacionamiento no se bajen del carro y si vienen sin orden ya hecha se la vamos como quiera tomar en el carro así que no se bajen del carro por favor eso es así, vamos para donde excel antes que lleguemos a donde excel tengo que decir que no hay morcilla con sangre morcilla sin sangre creo que tenemos todavía eso le voy a preguntar a excel también Blanquita llegó la morcilla no qué rico qué tú vas a hacer bueno estoy poniéndose aquí poniéndose ay dios mio pues no tenemos morcilla con sangre no tenemos batata no tenemos muchas cosas y es que ustedes nos dieron duro 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 yo hoy es domingo y ya estoy como los carros tirando cambio estoy cansada ya yo tengo sueño y es el sonia te dejó sola sí pero tú puedes verdad sonia usted limpio y esto lo limpiaste tú sonia lleva 40 años aquí verdad sonia buenos días buenos días bien y tú y tu mascarilla no me la puedo poner ahora porque hay que felicitar a a te busco el nombre corriendo 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 iba a cantar una canción Mildred Rodríguez Mildred Felicidades te iba a cantar una canción con el karaoke pero como el video es corto pues no se puede pero te puedo cantar estas son las mañanitas que cantaba el Rey David a las muchachas bonitas te las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pagarrillos cantan la luna ya se ocultó felicidades y que Dios te bendiga te de salud y fortaleza amén que bello es el que lindo se pone machoso ahora si ahora vamos la mascarilla mira Sel llegó la mascarilla la mascarilla tenemos mascarilla blanca hoy sin sangre la diferencia ok vamos a hablar de la diferencia una es con sangre la otra sin sangre exacto tiene lo mismo osea tiene arroz el secreto el secreto el secreto pero no tiene sangre no tiene sangre una tiene hemoglobina y la otra no tiene hemoglobina eso es lo que pasa que la blanca también esta gustando una cosa por los ingredientes que tiene lo que es el cirantrillo el recaito no le digas el secreto si pero esta bien eso es un lag pero mira ayer un señor dijo esto esta exquisito a mi me sabe igual mira viste el día yo a quien de aqui a quien quien es el quien Prieto tu lo viste como esta vestido si oye vete yo dije que era asi aqui verdad llegó primero que yo vestido de que porque ayer me quedé sin video porque llegue tarde pero enseguida que entró el pozo hizo asi como un Ken como el muñeco Ken ajá ay cristo mira Sel vamos tu me enseñas al menos pues mira tenemos ya por aqui ah me lo vas a enseñar desde aqui tenemos ya por aqui tenemos nuestra rocera oh 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 mirate esas aceitunas el tocinito el jamoncito la longaniza este arroz esta que estilla estilla vamos a pasar por al frente vamos para allá y de viaje recordarles que hoy hay ley seca nuevamente eh vamos a cogerle las ordenes desde su carro como ya dijo no se bajen del vehiculo siempre con la mascarilla para protegernos a nosotros y a ustedes tambien porque eso es eso es lo mas importante nosotros vamos a estar bien y ustedes pero ustedes tambien porque si todo si tu no estas bien y yo estoy bien todo esta bien entonces por aca tenemos a nuestra viandita tenemos los ñamecitos los ñamec, la malanga, el guineo, los pasteles, los amarillitos, la yuca, la longaniza y nuestra morcilla sin sangre eso es así mira el cuadrito que sale mirate esto sabes que estilla mira el masposteado por el quesito de ahora uuuuuh y tu hiciste eso? claro dale un zoom uuuuuh mira la gandinga mira mucha papita ave maria que cosa mas rica mira el cuadrito blanco mira dale un zoom uuuuuh mmm el arroz blanco el pavo y nuestro personaje principal el lechoncito y el pollito y mira las chicas y la manada de empleados que hoy vamos a matar verdad vamos a atender a todo el mundo rapido mira Genesis blanquita Diego ah no Diego es aquel este es Julián Julián ya bueno bueno mi gente nos vamos haciendo su trabajo favorito lo mismo que hacen ustedes nada esto no es facil ah esto no es facil esto no es facil esto no es facil pero bueno mi gente como ya les dije lo vamos a atender desde su vehiculo para que sea mas facil lechontogo.com hay muchas cosas que yo tengo que arreglar en lechontogo que esta causando confusión pero ustedes no se preocupen por eso ya yo sabía yo decía donde esta Coco donde esta Coco hola hola saludos saludos bueno mi gente nos vemos que tengan lindo día gracias gracias